Continuamos con más de E-Cultura. Bueno, no, estaba viendo el plano y me distraje, perdón. No puedo conmigo con esa cuestión. Tenemos a los chicos de la Murga Vía Libre, porque se viene, como decimos, el encuentro número 19, el encuentro nacional de Murga Argentina. Sabemos que este encuentro ya tiene una trayectoria tremenda en nuestra ciudad, que viene gente de afuera, afuera del país incluso, que siempre es muy esperado durante el año para todas las murgas. Son dos días, va a ser el sábado y el domingo, el 17 y el 18, en el predio municipal noroeste, Don Armando Isófori, ¿está bien dicho? Infosoria. Estaba casi, casi. Avenida Colón y Pampa Central, así que bueno, dos jornadas tremendas con una grilla impresionante y para eso los tenemos aquí a ambos, que bueno, ya estuvimos charlando muchísimo. Diego, Guillermo, bueno, creadores, gestadores, impulsores ahí de este proyecto y bueno, Vía Libre, por supuesto. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Apenas entramos acá, nuestro amigo Guille dice, uh, se llama Ramiro Musoto, lo estudio. Y ahí nos estaba contando un poquitito, eras cuase amigo, podríamos decir. Sí, tengo tiempo, les cuento. Sí, dale, dale, contamos un poco. La cuento como para tratar de que sea medio divertido. Cuando yo regresé de nuevo a vivir a Bahía Blanca en el año 83, a fin de año, para Navidad y para fin de año, se juntaba un montón de gente a tocar, a hacer batucada, desarmaban una batería, todos bajo la guía de Ramiro Musoto que venía de Brasil. Y recorrían la ciudad, este, y sobre todo a fin de año, después de brindar con sus familias, toda gente que vivían afuera, que después fueron las que participaron en la Feria de la Cultura en la Plaza del Sol. Este, era un lugar de encuentro y todos guiados por Ramiro Musoto, que desarmaban las baterías y los iba instruyendo a los amigos que se quedaban como hasta las 8 de la mañana, terminaban en el Paseo de las Esculturas y por distintos lugares, en el Teatro Municipal, este, eso era muy cómico, muy lindo. Claro, claro. No cómico. Este, interesante porque hizo que Bahía Blanca tuviera todo una historia con el tema de la batucada y toda una fiesta además porque Ramiro era un personaje muy especial. Después, este, tengo otra experiencia con él, tenemos los de Vía Libre. Él vino en uno de sus viajes a brindar sus espectáculos. Bueno, era, teníamos amigos en común. Me tocó la magia y la casualidad de viajar con ellos en el micro, de casualidad, ¿no? Este, y fuimos a un barrio, él, a dar un taller de percusión y se encontró con nosotros, con el bombo con platillo, con la murga. Le encantó. Y le encantó y terminó haciendo él el taller nuestro porque le fascinó investigar que le toquemos los instrumentos, le cantemos. Se llevaron un bombo con platillo de murga argentina para sus filas, digamos. Después hizo un espectáculo también en el Teatro Municipal que tocaba una amiga mía de Buenos Aires, la flauta, o sea, otra casualidad, también me permitieron tocar el bombo con platillo en uno de los temas. Tocó con una remera de Vía Libre. Con dos, una se la regaló y otra se la mangueó. Le regalé una, se la olvidó y le di la otra y tocó después en Buenos Aires también con esa remera. Y en Japón creo que también tocó con la remera puesta. ¡Ojo, eh! Ahí está, para que pase el vikingo, nos pasaban ahí material de archivo que encontraron muy rápidamente. Encontré de casualidad revisando unas cosas. Todo de casualidad igual. Es muy, viste re loco. Estas cosas que no han premeditado. No, no, no. Tal cual. Toda la vida tiene magia. Sí, totalmente. Bueno, que justamente hay unos titulares que están buenos porque, y me parece que está recontextualizado con este festival que estamos, este encuentro de Murga, me parece que es re importante porque ahí tiene un textual de, en Bahía también hay murgas, ¿no? Sí. Me parece que... Sí, dice eso, Ramiro. Ahí está. Que está súper contextualizado, bueno, diario, papel, estamos hablando de eso que era, la nueva. Eso soy yo. Sí, la nueva provincia. Sí, sí, sí. Tremendo. Eso es un taller que dio él en Ingeniero Guay, otro del que estábamos hablando, este es distinto, en el anfiteatro, este tipo de espectáculo. Y también me pidió que llevara los bombos y todo y terminamos haciendo algo todos juntos. Bueno, y que diga eso, digo, me parece que, nada, hay un detrás de las murgas, ¿no? Que esto lo hablamos siempre, siempre que vienen y, bueno, por eso digo que está contextualizado de la importancia, fíjate, ¿no? Que viene un artista grosso, de renombre. Claro, y que dice, che, loco, mirá, acá hay un montón de gente que está laburando con esto y hace años, digo, vamos a darle visibilidad. Claro, porque además él, desde afuera, él desconocía la murga argentina. Esto es hace como unos 10, 12 años o más. Claro, claro. Y bueno, es bastante desconocida aún en Buenos Aires. Hay que saberla leer, es como si vos no sabés leer y te muestran la A, la B, la C, no sabés leer, son unas manchas. Solamente si sabés que esa mancha es una A, una B o la C, aprendés a leer. Y la murga también, hay que saberla leer, no se entiende mucho, podés interpretar que gente, ¿por qué se viste así? ¿Por qué están a los saltos? ¿Por qué cantan de esa manera? Y bueno, por ahí si alguien te lo explica o has ido a corzos de carnaval y te quedaste a ver un espectáculo de punta a punta, te das cuenta de los distintos motivos o rituales por los cuales va pasando la murga. Y bueno, ahí aprendés un poco a leerla. Yo hace 32 años que estoy con esto y creo que todavía ni siquiera la termino de comprender. En relación a la murga uruguaya, digo, ¿son contemporáneas de creación o la Argentina...? Son distintas, bastante distintas, aunque tengan puntitos en común. ¿La uruguaya tiene más visibilidad o no? No, quizás para los músicos, intelectuales y artistas es probable que escuchen más murga uruguaya porque hay más producción de discografía y viene por otro lado. Y también, por ejemplo, en el tema del canto, por ejemplo, yo no podría cantar en una murga uruguaya porque no sé cantar. Soy un cara dura que por ahí me... Yo estoy en el escenario y del murga argentina, digamos, de la murga que hacemos nosotros y que sentimos y que compartimos y que defendemos y que, bueno, tratamos de dejar, digamos... Sobre todo de defenderla, diría yo, o dejar, como vos decías un poco, de dejar algo visible de lo que es. Y Guille dice, hace 34 años que estás, yo soy de Carués, vine de acá a estudiar, ¿no? Y acá quedé. Tengo laburo y todo, pero una de las cosas que más me atacan en Bahía Blanca justamente es el G, la murga. Porque siento que estoy con una de mis hijas, compartimos con la familia y es algo re loco y es también difícil de explicar. Porque uno puede decir, sí, bueno, yo estoy en la murga, bla, bla, bla. Hay gente que va a la murga que es pasajero, que es loable, yo no lo comparto. Pero está bien, está bien que venga gente o gente que no se involucre tanto como nosotros. Y es una familia y nos peleamos y nos amigamos y sobre todo lo que es la murga está por arriba de nosotros, creo, ¿no? Y bueno, y vuelvo al tema de la murga uruguaya o argentina. La murga uruguaya justamente es una cuerda de voces con 12 integrantes, si no me equivoco, 12 o 13. Sí, son 17. O 17, perdón. 14 que cantan y 3 instrumentos fijos. Y nosotros somos, acá en la murga argentina o porteña o argentina que hacemos nosotros, viene desde niños, desde la panza de la madre hasta, bueno, hasta que te den las patas, qué sé yo. Claro. Entonces, bueno, perdón, Guillén, es una diferencia bastante marcada. Claro, la uruguaya es como más armada, más... Uruguaya es más un elenco. Exactamente. Más profesional. Bien. Y acá hay un espacio para todo. Ellos cantan haciendo armonía en terceras y quintas y nosotros cantamos... Y lo nuestro es como más popular, parece. Exacto. Tenemos cantores solistas, tenés distintos personajes, presentadores, glossistas, distintos rituales, las canciones de presentación. Quizás en eso también hay una similitud, que hay canciones de presentación, la crítica o el popurrí y la retirada. Esas similitudes, pero es otra rítmica, es otra historia, otra vestimenta. Y bueno, ¿por qué? Un poco la pregunta de ustedes, de la murga uruguaya, que quizás muchos conozcan o la escuchen, porque hay más discografía y la murga argentina es más popular. Había desaparecido, de alguna manera, la murga argentina hace 35 años. ¿Por qué? Porque se dejaron de juntar los viejos que salían en la murga. Bueno, estuvo el proceso que suspendió los carnavales y los viejos tenían familia. La mujer decía, dejate de joder, que te emborrachas. La murga, a diferencia de otras demostraciones artísticas, tiene en su bandera la crítica social, lo que queremos decir que está pasando actualmente. Que en otros estilos lo podés dibujar un poco. Entonces, en esas épocas... La murga uruguaya lo tiene mucho más incorporado en su discurso eso. La murga argentina, no todas en su discurso, porque tenés una amplia gama social y ideológica. Claro. Algunas, sí. Hay una canción de crítica donde se le puede tomar el pelo a un montón de cosas y sí, se trata, hay una búsqueda también que tenga que ver con lo social. Pero no es tanto, eso es una canción del medio. En realidad, yo creo que más que discursivamente, la murga lo plantea con su actitud, con su manera de ser, con la gente que tiene, desde otro lado. A veces no hace falta escribir o cantar algo, no sé, en contra de, o si pasa algo actual, ponerlo en algo lírico, en la letra, sino justamente eso de lo que se dice, poner el cuerpo de otra manera, decirlo, mirá, acá estamos. Bueno, sin ir más lejos también, perdón, una forma también de decir acá estamos es justamente, mirá como lo traigo, el encuentro. Hace 19 años nosotros que hacemos este encuentro nacional de Murga, pasando por 10.000 historias buenas, malas, y seguimos estando, sobre todo con lo económico, que si quiero o no quiero... No, obvio, más una pandemia que ha pasado, sí. Hicimos, mirá, ¿sabes la única persona que estuvo en contra de la Murga de hacer el encuentro de pandemia? Fui yo, y estuvo bien. Estuvo re bueno. Hicimos 19 años consecutivos, hicimos virtual, desde mi casa. Hicimos un fogón todo. No. Estuvimos a estar a 5 de la mañana en vivo. Tremendo. Fue algo, creo que único. Y cómo, desde el primer encuentro, desde el encuentro 1 hasta este 19, ¿cómo ha crecido? Salute. Mirá, los encuentros los hacíamos por unos vínculos afectivos que tuvimos con unas murgas porteñas muy tradicionales, y que primero lo hicimos en Las Flores, también en Saladillo, y la onda era para aprender. Bajaban las murgas de Buenos Aires y nosotros aprendíamos. Después fue un espacio para compartir. También empezamos a viajar, fuimos al sur, a General Roca, a Cenillosa, a Santiago del Estero, a Salta, a Caleta Olivia, a Necochea, a Mar del Plata, a Buenos Aires, y se amplió y se hizo una red. Donde quizás Bahía Blanca es un punto como el más grosso, junto a otro encuentro que hace la Murga de la Abuela en Punta Alta. Muy, muy interesante por el tipo, el estilo de murgas que vienen y porque ha sido tomado como un espacio centro de la república donde pueden venir desde Salta y pueden venir del sur. Exacto. Estratégicamente está en el lugar. Quedamos lejos, pero es más cerca para todos. Claro, es un punto medio. Es un punto medio. Y tiene mucho que ver con lo afectivo también, ¿no? Sí. Con vínculos que hemos hecho. Nosotros viajamos mucho. Este año fuimos dos veces a Buenos Aires. Ahora vamos a Tandil. Actuamos en Santelmo, en La Boca, vamos a Tandil, organizamos muchas cosas. Después del encuentro. Después del encuentro vamos a Tandil. Estamos reconstruyendo el galpón que se nos voló después de que nos mudamos ahí porque se quemó la estación noroeste o la prendieron fuego. Sí. Y bueno, ahí teníamos un galpón enorme de valijas y encomiendas y cuando vino el temporal se nos voló el techo. Claro. También hace muchos años que hacemos los corzos. Este año se cumplieron 30 años de corzos organizados por las murgas en Bahía Blanca. 30 años de historia. Que pesa. Sí, no, tal cual. Y por ahí vuelvo a lo mismo. Hasta estoy pensando en Mobalta con lo que decían del tema de visualizar que es re loco porque hace 30 años que está la murga acá. Y pasaron un montón de cosas. Y pasaron un montón de cosas. Y un montón de cambios. Exacto. Y bueno, seguimos estando, hubo murgas que siguen estando también, divisiones y se van armando otra murga acá, otra murga allá y que volvemos a lo mismo. Uno siempre a veces tiene un berretín, ya está, ya estamos grandes y vuelvo a lo mismo. El género está por las personas que lo consideramos nosotros que justamente lo aprendimos de él. Yo lo aprendí de él. Y no, claro. Y entonces decir, che, loco, gare campeón, estamos por esto, estamos en la misma vereda. Ese es el punto. Hay mucha gente que está, que somos murgueros y decimos, capaz que no sé, te mirás de revojo y loco, estamos en el mismo lado. Como que todavía hay como cierto estigma o cierto que no se conoce, no se termina de incorporar. Me parece que a mí hay, es mi punto de vista, hay muchos que lo ignoran pero porque quieren ignorarlo, porque a la vista está, digamos. Hay mucha gente que, ojo, incluso gente cercana. Yo tengo conocidos, amigos, qué sé yo, y dicen, oh, loco, seguí con eso. Y sí, loco, es mi estilo, es nuestra forma de vida. Más allá que tengamos laburo, bla, bla, bla. Sí, obvio, cada uno es un... Es mi estilo, como iba a jugar a la pelota, no sé. Porque la murga no es un espectáculo, es una familia que hace un montón de cosas, actividades que atraviesan a las personas por el medio y cuando te haces murgueros, tus amigos, tus amores, tus parejas, tus relaciones y tus actividades tienen que ver con la murga. Como cualquiera, ¿no? Los rugbyers jugarán al rugby, los que juegan a la pelota, lo que pasa es que quizás la murga tiene algunos plus extra, porque, bueno, les da... Nosotros en la murga nuestra tenemos de todo, tenemos de psicólogos, estudiantes de medicina, a chicos humildes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mucha gente les da un motivo, les da algo... Sí, hasta... Es parte de su vida, sí. Es parte de su vida, tal vez, y hasta... No sé si sentido, qué sé yo, pero hasta decir, puta, mirá, me estuve perdiendo tanto tiempo de estar algo, por lo menos, o compartir con mi hija, hijo, o mi señora, o un amigo, simplemente estar eso. Y es re loco. Pero... Una cosa es decirlo así, porque suena muy romántico, y otra cosa es vivirlo, de verdad. Yo ya me puedo... Emocionado. No, pero bueno... Ver la murga desde afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es difícil de explicarlo. Es una cuestión social que se expresa en una actividad artística. Sí. Pero, por sobre todas las cosas, es la parte social. Claro, bueno, es por eso que es tan importante, me parece, porque se fusiona, digo, ahí la cultura en su máximo esplendor, no la necesidad que vos decís, ¿no? A mucha gente le da un sentido de vida, de pertenencia, un lugar donde se encuentra, donde es uno, donde aprende, donde se vincula, digo, y todo eso, bueno, digo, en tiempos actuales donde nos quieren vapular la cultura, que más allá que siempre queda el último orejón del tarro, digo, hoy más que nunca, me parece que estos espacios y estos encuentros son sumamente importantes, porque resignifican, ¿no? Y es un poco esto que vos decías antes, capaz que no es necesario que lo cantemos, sino que el estar, el hacer este encuentro ya es un acto de lucha y de demostrar. Excelente. Mirá, y te adiciono de ahí. Yo siempre digo, nosotros somos los impulsores, si se quiere, o sí, o los gestores de este encuentro, pero también nosotros, yo siempre digo esta buletilla, el encuentro lo hacemos nosotros, pero lo hacen también los que vienen, los que comparten, porque si no, yo hago un encuentro solo y no tengo convocatoria, no hago nada y no soy nadie. Entonces el encuentro, si bien nosotros damos el puntapié inicial, logísticamente, tenemos un grupo de laburo de la puta madre que para mí es increíble, cada uno con su función, hay gente que se dedica más a la cocina, hay gente que se dedica más a la logística, de llamar a traer, hay gente que es la que yo, por ejemplo, es la que convoco, hablo con la gente de afuera, él está arriba de todo porque es un campeón, es la cabeza de todo, no se te capa un detalle, che, fíjate esto, fíjate lo otro. Entonces somos un conjunto de gente, un equipo, de verdad, con vuelvo lo mismo, con nuestras diferencias y todo, pero siempre tirando para el mismo lado. Y yo siempre digo lo mismo, el apostar a esto, por ejemplo, voy a hablar puntualmente de este encuentro, décimo noveno consecutivo, hubo muros que se fueron cayendo en el último momento, por H, por B, economía, que es todo el otro, pero yo a lo que voy siempre, gracias por apostar, yo siempre digo gracias chicos por apostar o tratar de apostar o de intentar venir, nosotros acá siempre damos, la modalidad de dormir es en un camping, campamento, se tiene que traer carpa y damos dos comidas o cuatro comidas, desayuno y almuerzo y cena. Y eso lo pagamos todos nosotros. Y yo digo, che, pero en serio, ¿y cuánto sale? No, no sale nada, loco, vos tenés que venir. Pasa que bueno, hoy salí viniendo para acá, salí de 60, 60, 60. ¿Tiene algún tipo de apoyo? Sí, el budisícito nos da sonido, iluminación o un dinero que bueno, lo vemos para qué es de eso que nos... Claro, ustedes lo van viendo en presupuesto. Realmente este año hubo mucho apoyo por parte del delegado también, Federico y el delegado y Electricidad y Mecánica nos ayudaron con el predio ahí en calle Golón porque nosotros lo hacemos en Maldonado y Maldonado está detonado. ¿Temporal? Sí, están todas resquebrajadas las paredes, árboles caídos y además se están arreglando el balneario, entonces no podemos disponer del camping. Y bueno, dimos muchísimas vueltas por toda la ciudad, increíble que no haya un lugar que nos den un lugar para hacer esto. Así que bueno, conseguimos este predio que es municipal en Colón, en frente al... Colón y Pampa. Hoy me estaba pensando por algo que dijiste, ¿no? Hoy fui al predio porque fuimos a limpiar los baños y todo, nos armaron unas duchas, realmente colaboraron. Todos los gobiernos, hemos estado con todos los gobiernos y bueno, nos han cambiado las maneras de armar esto porque tenés que ir al Consejo Deliberante y pedir que sea declarado de interés municipal y después a través del Instituto Cultural o viceversa. O somos eventos permanentes también. Y bueno, muchas cosas bajo distintos gobiernos de distintas modalidades, pero siempre lo pudimos hacer. El primero encuentro lo hicimos todo por nuestra cuenta y nos dieron nada más que de sonido y vino el secretario de Cultura en ese momento, no me acuerdo cómo se llama, uno que estuvo un cortito tiempo y dijo, ¿cómo ustedes hacen esto sin pedir nada? Y entonces al año que viene nos empezaron a dar. A partir del segundo encuentro empezamos a recibir esta ayuda de sonido, iluminación, osillas, nos consiguieron unos gasevos, la estructura eléctrica. O sea, fui hoy al predio, vos me hacías acordar por el tema anterior, ¿no? Y ahí ensayo una murga a las 74 y había un montón de chiquititos y una de nuestras compañeras me dice, ¿qué estarían haciendo todos estos chiquitos si no tuvieran la murga para venir esta tarde ahí a bailar y a ensayar? ¿No? Estarían jugando al fútbol o perdidos sin tener ninguna actividad, aburridos, haciendo lío por el barrio. Sí, sí, es una contención social re grande, o sea, no estamos hablando de que es una murga de... O sea, que la murga es, no por ser clasista, digamos, ¿no? Pero sí lleva adelante una bandera de lo social de que... Totalmente. De los barrios. Claro. Sí. Es, invita a todos, a todas, pero sabemos que es como cuando llevan, como los talleres culturales, digamos que se dan los barrios, bueno, sabemos que hay un gran porcentaje de la población que se sostiene con estas murgas y que va y que, como vos decís, no sabés en qué otro lugar estaría si no fuera ahí, ¿no? Porque, bueno, la calle es dura, pasan cosas, muchos chicos que, bueno, la familia labura y se las arreglan como pueden, digo, es complejo. También me decía mi compañera respecto a lo que le estás diciendo, decir, fíjate que son todos nenes, no hay ni un padre. Claro. Todos los nenes suelen. Y sí, y sí. Y es como tácitamente, no hay algo... En esa murga, ¿no? En ese lugar. Es como algo tácito, ¿me explico? O sea, algo como que, bueno, como que se da, no sé cómo decirte, es como que se juntan, bueno, se juntan así, espontáneo. Sí, sí, por eso digo, no es que es clasista la cuestión de que decís no, solamente no, pero sucede, pero sucede, pero sucede por el hecho en sí, claro, es real, entonces, por eso hay que poner el ojo ahí también, ¿no? Y hay que poner el apoyo, porque es un poco eso, mirá toda esta gente que se está cargando de esto a la hombra hace un millón de años, digo, y si vos querés buscar por ese lado y querés apoyar por ese lado, digo, bueno, conectá con la gente que ya sabe, ¿no? Y con la gente que ya tiene trayectoria y que está haciendo algo. Hay un espacio ganado en la ciudad y está reconocido también, porque también hacemos cursos, tenemos 30 años de cursos organizados por todas las murgas, los últimos 20 años, los 10 primeros eran los de Isabel Trujillo, y bueno, hay un espacio que cualquier gobierno que entra lo reconoce. Bueno, bien, eso es bueno. Sí, es bueno. Pero sería falta solamente... Algunos te ayudan más, otros no. Un lugar ya fijo para de acá para adelante, y sí, bueno. Es un pedido mío, ¿no? ¿Para qué? No, para que no den un lugar solo, un lugar fijo, que digan, bueno, este lugar fijo para que no se pueda acercar. Y Maldonado. Ya sé, bueno, no tenemos, por eso digo. Claro, claro. Sí, lo vamos a tener el año que viene. El año que viene para acá. Son 20 años de encuentro. Claro, 20, van a ser algo... Sí. Lo vamos a hacer explotar. Podríamos hacer un vivo ahí, ¿eh? Me encantaría, me encantaría. Organicémoslo. Es que hemos hecho vivos con una radio de Buenos Aires. Sí, psicosis masiva, un saludo. Sí. Bueno. Hagámoslo, chicos. Todo lo que nosotros... Saludos, bienvenido. Sí, ellos lo iban pasando en vivo. Sí. De todo el encuentro. Estaría genial. Sí. Para los 20 años estamos ahí. Me gustó, ¿eh? Me gustó de ahí. Hay una grilla impresionante. ¿Cuántos murgas son en total? No tanto, porque este año es más suavecito. Sí, igual son un montón. Sí, lo pasa así. Sí, está bien. Sí, no, tierras andais. Hemos tenido 17 grupos en un día, 17 el otro. 17 por día, ¿eh? Claro, claro. 34 agrupaciones. Teniendo en cuenta años anteriores. Te la bajó, te la bajó al toque. De 600 a 700 personas y ahora vienen 150 afuera. Que igual son un montón. Es un montón, igual. Pero pará, está bien lo que dijeron los dos. No, porque tenemos una linda grilla, linda grilla. Pasa que, mirá, un año que fue el año que más recibimos gente de afuera, vinieron 600 o 700, ¿no me creo? Que vinieron dos bondys de Santiago del Estero, un bondys compartido así con Salta, Caleto Olivia. Ahora, fue un... Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, por supuesto, en el coche. Vagones gratis de tren. Claro. Sí, hemos tenido hasta tres vagones de tren gratis, que fue una bomba. Claro, y la gente, sí. Y todo lo conseguimos nosotros, mirá qué loco. Tremendo. Y ahora que, digamos, son un montón igual. Somos un montón igual. El día de hoy, mirá, empezamos el sábado... Tipo 6 de la tarde. Tipo 6 de la tarde. Lo hacemos más... Hasta las 22. Hasta las 22, 22.30, si se quiere. Va a empezar, bueno, murgas de acá, de Bahía. Sí. Va a haber una murga de Necochea, los Cachibaches de ilusión, unos amigos también. El cierre está por nuestra cuenta, vamos a cerrar nosotros el día sábado. Después del cierre nuestro, siempre invitamos a que canten, a que suban un cantor de cada murga y cantamos una canción cada uno. Y justamente una particularidad o una característica que tienen estos encuentros es que, como justamente es un encuentro, todos nos sabemos las canciones de todos, entonces si vos cantás una canción tuya, el coro la hacemos nosotros. Se hace una comunión ahí bastante copada. Los instrumentos. Y parón, los bombos también se juntan todos. Ah, qué lindo. Y hay fogón, después a la noche. Es más, se tomó de los encuentros nuestros, se sacó una idea y ahora en Buenos Aires hay un grupo de gente que está haciendo una mesa de murga, se juntan y cantan canciones de todas las distintas murgas y dicen que lo sacaron de los encuentros. Qué bueno. Eso es espectacular. Sí. Sí, 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 está bueno. Bueno, y el domingo, ¿cómo es? Y el domingo también, tipo 18, entre 17, 30, 18 horas más o menos, también van a abrir las murgas. Bueno, va el padre Daniel, Magia Murguera. Perdón, el día sábado, disculpá, me olvidé, el día sábado tenemos las murgas de fuera, vienen los chicos de Necochea y también viene en un colectivo de 60 personas, vienen 30 personas de Magia Murguera de San Cristóbal, que fueran una murga amiga que nosotros estuvimos ahora en su cumpleaños en Buenos Aires, y también una murga de Barracas, el padre de Daniel de la Sierra, el otro día estuvieron en Holga. ¿Viste en Holga? Ah, tremendo. Estuvieron en Holga los chicos. Qué bien. Yo le dije, ah, ahora que van a Holga no vienen para acá. Para acá. Hay gente de Tandil también. Viene gente de Tandil, viene gente de Buenos Aires, vienen muchos murgueros sueltos. Correcto, ya mañana viene el turquito con Jorrito Sanjur, que bueno, nada, viene mucha gente también suelta, en autos, que son amigos, y bueno, en vez de venir la murga entera, vienen cuatro o cinco. Claro, claro. Que también está buenísimo, es un poco lo que hablamos al principio. Y vienen todos los años. Y vienen todos los años, ya es fija que en noviembre viene más la vida. Bien. Y después, bueno, eso, perdón, y el domingo está la murga local, y cierra la murga de la abuela, una murga única de Punta Alta, y también hacemos un cierre general el domingo a la noche. La gente se puede sumar en cualquier horario, pueden ir. En cualquier horario, sí. La gente, la invitamos, de hecho, la invitamos, aprovechamos el espacio, más que agradecido también por la onda y por hacernos conocer de vuelta. La gente que vaya, que nos apoye, vamos a tener, esto lo menciono porque es importante, nosotros somos autogestivos, literal, cien por cien, y una de las cosas que el único mango que nos puede llegar a entrar es de la cantina que vamos a tener, vamos a tener mucha comida, pizzas, hamburguesa, choris, papas fritas, panchos, tortas, algo dulce también, y gaseosa. Así que nada, también, que vaya y si quiere llevar el equipo mate, tomar el mate y comprar una torta, más que bienvenido. O se queda a la noche del sábado a comer. O se queda y se va a comer un choris. Claro. Y dale campeón. Tremendo. Buenísimo, está bueno eso, me gusta. Para disfrutar ahí en familia, conocés y capaz que, si te gusta, te sumás. Se suma la gente y hay gente, yo sé que, no es, porque volvemos a lo mismo, es un laburo de hormiga esto y siempre alguno sacás, salud, siempre alguno sacás, de que digo, che, mirá que enamorada. Sí, sí, sí. Bueno, capaz que el sábado que viene voy. Acá tengo un pan, pará, que me dio de ahí. Toma, Isa. Ahí está. Ahí los chicos igual están buscando más. Sí, pobre. ¿Voy a mandar saludos? ¿Puedo mandar saludos? Sí, por favor. A Tanat, escuchá, Tanat Viaje de La Plata, yo la voy en turismo. Unos chicos de la vida. Ah, bueno. Sí, la veo. Pará, y mi hija Isabela va a dar un par de saludos. Isa, ¿a quién querés saludar vos? Acá, mirá, mirá. A mi mamá, a mi hermana. Los de Carué, que son mi familia. Ah. ¿De la barra de San Martín? De la barra de San Martín. ¿De la barra de San Martín? ¿Y al chico del barrio Mitre? Y al chico del barrio Mitre. El barrio Mitre Isabela. Mi vida. Muy bien. Isa, le mando saludos para todos. Buenísimo. ¿Vos te gusta cuando tenés que ir a la Murga? Sí. ¿Te sentís contenta? Sí. ¿Te gusta ahí? ¿Ya te aprendiste todos los bailes, todo? Sí. Más o menos algunos. Me sé bastantes canciones. Y los trajes, ¿qué onda? Porque es lo que más me gusta a mí. Te lo tenés así personalizado y eso que se ponen... Obvio. Es tipo una... Una levita. Una levita. Una levita. Contale lo que... Antonio, ¿qué traje tiene, Antonio? El niño, chiquita. Antonio, mi niña más chica, tiene dos. Ah. La venza. Ah, claro. Mi vida. Mi vida. Lo heredó. Y ahora vos tenés uno para vos. Sí. Tremendo, tremendo. La chiquita, ella se lo te anda. Che, bueno, ¿el fin de vas a estar ahí? Sí, después el Domingo Patino. Ah. Ah, bueno, hace poco todo. Tocaste, tocaste un tema. Los de Patín también usan lente de escuela. El Domingo Patino también tenemos que arrascar. Ah, claro, bueno. Un poco de todo, un poco de todo. Bueno, bueno. Distribuirse. Está bien, le gusta todo, le gusta todo. Está bien, está bien. Bueno, chicos, gracias por haber venido. La verdad que está tremendo lo que hacen. Es un laburazo en todos los sentidos. Así que, nada, esperemos que cada vez sigan creciendo más. Y, bueno, que la gente apoye más en estos tiempos, como decíamos antes, que es reimportante estas manifestaciones culturales y artísticas, que, bueno, demuestran un poco esto, lo que sucede y lo que es la cultura de verdad y lo que pasa cuando la cultura está y existe, ¿no? Así que, nada, me parece que felicitarlos. Y, bueno, ya son 19, son un montón. Así que esperemos que sean... Hasta los 100 no paramos, chicos. No paramos, no paramos. El 20 del año que viene prometemos estar ahí con una transmisión especial. ¿Cómo era? Compromiso asumido, algo así. Sí, sí, más vale. Y esto ya queda grabado y va a quedar subido en las redes. Así que, bueno, gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que una masa, gracias por siempre. Y, bueno, nada, los esperamos a todos. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, chicos.